Música Música Muy buenos días tenga las personas que nos ven y nos escuchan a través de la red Bueno, este es el programa número uno del año 2016 Después de unas largas vacaciones de dos meses Vamos a resumir las tareas con el programa Vallenato Los Joglares Hoy es sábado 27 y es el primer programa del año Bueno, para el inicio del programa tenemos un video en el Festival Vallenato Ya que estamos cerca en el mes de abril ya tenemos nuevamente un festival dedicado a Bramado Soleta Tenemos a Alvarito López en este festival tocando la mariposa Un disco de El Pollo Vallenato Luis Enrique Martínez Aplausos Música 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 Ay señores de mi mente de una cosa Quiero una cosa muy amenazante Era la sombra de una mariposa pa' tu palme Me coqueteaba alante Era la sombra de una mariposa pa' tu palme Me coqueteaba alante Música 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 Ay la mariposa pa' tu palme Solamente la sombra le veía a mis amigos Ahora sí estoy por creer que son gotas de pura brujería Mis amigos Ahora sí estoy por creer que son gotas de pura brujería Música 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 Bueno en las acotaciones de este primer programa tenemos varias cosas que decir He visto como un volcán, como una catarata de discos ahora clásicos, raizales Cosa que no se veía antes de la declaratoria de la UNESCO Por supuesto que ya habían personas desde hace mucho rato que ya venían promocionando este tipo de música Pero hay algunos colados allí Ahora tenemos que decirles que también como homenaje a los Zuleta Hay varias grabaciones Y entre ellas tenemos una de Alvarito López y Farid Ortiz Ya se está grabando esto Saludos vallenatos número uno En Bogotá Beto Castilla Billy Calderón Margot Márquez, la doctora que está de moda Sumaya Gamar Rico Rafael Uñate Rivero Y Enrique Montero Montaño En Medellín Yaqui Reyes Eurobarrio Tapias Analti Santos Adaza Morales León Marlon Maldonado Benjamín Arques Pablo Guillo Zini Gerardo Miel Cañas Y el doctor Adrián Villanizar En segunda instancia Tenemos un video De María Alejandra Villar De Cartagena Interpretando un tema también de Luis Enrique Martínez Qué dolor Bien, pueda Serdar Lamar Amor Que te vayas, que dolor me das que te hagas Moyo quiero a las mujeres, esta cosa a mí me fallaba Moyo quiero a las mujeres, esta cosa a mí me fallaba Moyo quiero a las mujeres, esta cosa a mí me fallaba Moyo quiero a las mujeres, esta cosa a mí me fallaba Moyo quiero a las mujeres, esta cosa a mí me fallaba Moyo quiero a las mujeres, esta cosa a mí me fallaba Moyo quiero a las mujeres, esta cosa a mí me fallaba Moyo quiero a las mujeres, esta cosa a mí me fallaba Moyo quiero a las mujeres, esta cosa a mí me fallaba Yo no sé cómo pedirte que me quieras, yo no sé cómo explicarte el sentimiento que me quema por dentro Yo sé que antes han dicho que todo es mentira, que serás otra pasajera en mi vida Y tú lo crees, 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 y eso te tiene tan esquiva Ya yo dejé mis malos pasajera en mi vida Ya yo dejé mis malos pasos hace días Y solamente yo dejé mis malos pasajera en mi vida Que hubo, que hubo, que hubo linda, que hubo, que hubo, hasta cuando Que hubo, que hubo, que hubo linda, que hubo, que hubo, hasta cuando Ese silencio a mi mi tía, no sé qué de mí estás pensando Que hubo silencio a mi mi tía, no sé qué de mí estás pensando Que hubo, que hubo, que hubo linda, que hubo, que hubo, hasta cuando ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¡Cuándo se van de arriba! ¡Vamos, Turquitos! En tus manos tienes toda mi alegría Yo no creo que seas tan mala Tú no quieres que viva de tristeza Te demuestro que hago para que me quieras Ponte justo pero tienes cobardía Miedo te da, miedo te da Yo te lo quito si me dejas Miedo te da, miedo te da Yo te lo quito si me dejas No pienses más Estamos ya perdiendo el tiempo Aquí me ves Con el pasado hecho petardo Con la verdad Que ya cambié toda mi vida Yo te quiero recordar Ay, que te espero todavía No te quiero recordar Ay, que te espero todavía Siempre cantando pasar Por mi frente yo te al lado ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué 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 hubo, Recordando a nuestro querido Cuchi, el hijo de James. Ay, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? Ay, ¿qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¡Mucho gusto! Compadre Álvaro Villa Montalvo, el rey de Merengue. En las acotaciones número 2 tenemos la batalla de compositores. Esa es una nueva modalidad que se está presentando ahora en el Vallenato, donde se presentan diferentes compositores de los buenos, de los mapanos, en diferentes ciudades. Y es como un enfrentamiento canción a canción. En esta oportunidad, para el sábado 2 de abril, tenemos a... Fabián Currales, Chiqui Maestre, Iván Ovalle, Wilfrán Castillo, Rafa Manjarrés, Roberto Calderón, Luis Aurora y Gustavo Gutiérrez. Bueno, de los mejores compositores, ahora sea un éxito. Canción contra canción, batalla de los compositores. Saludos vallenatos número 2, en Cartagena, Anilus Día, Fidel Lotó y Julio César, Escorcia Vizcaíno. En Cari, el doctor Juan Pérez Yance, Montería Clarisa Márquez y Albeiro Márquez. En San Andrés de Sotavento, Farid Herrera. En Santa Marta, Hugo Borja. Valledupar, Graciela Murillo Araujo, Beto Murgas, la doctora Lucy Vidal, Corazón Vallenato. En Manaule, Ani Vicky, la profesora. En Rivacha, Freddy González Subiría. En Maicao, José Valdobino. En Sagún, Naz, Lía Roño y Freddy Sierra. En Ayapel, Carlos Ortega. En la continuidad del programa, y en cuarto lugar, tenemos un video de Iván Villazón y el Cocha Molina. Rositas, también un tema del Pollo Vallenato, Luis Enrique Martínez. Rositas, también un tema del Pollo Vallenato, Luis Enrique Martínez. Rositas, también un tema del Pollo Vallenato, Luis Enrique Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Venga, yo coquilla de tu cabezal, doctor! Recuerdo todos los días, y con mi mirada, doctor. Recuerdo todos los días, y con mi mirada, doctor. Y esta mordiza me la llevo yo, esta mordiza me la llevo yo, esta mordiza me la llevo yo, esta mordiza me la llevo yo. ¡Venga, yo coquilla de tu cabezal! 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 Compadre Álvaro Villa Montalvo, el rey de Mirenque Ya regresamos, primo En las acotaciones número 3 tenemos que decirle que Saúl Lademan y Peter Manjarrés estarán grabando Clásico 2 Este es un trabajo discográfico con el vallenato Raiza Esperemos que sea un éxito como fue el primero que ellos grabaron Estarán acompañados también en el acordeón por Emilianito Zuleta Y por último aquí dentro de esta tercera acotación Tenemos también que el cantante José Luis Morón Estará grabando también varios temas dedicados a los hermanos Zuleta Poncho y Emilianito Muchas gracias En Cincelejo, Carlos Sierra Costa En Argentina, el Dr. Feliciano Petro, Rubén Gaviria, Santiago Pérez y Ricardo Orozco Álvaro Rojas y familia, Beto Sauri y familia En Ecuador, Álvaro Calderón Calderón En Venezuela, José Benito G. Scott Mile Guerra y César Cotes En USA, Pioque Jiménez y Elabel Márquez En Bolivia, Diana Rojano En México, Oscar Reyes En Suiza, Obadi Jiménez Y los músicos, José Morón Jorge Elcón de Daza Luchito Daza El Rey Vallenato Bibi Calderón y Omar Hernández Tito Castilla Juan David Serechar Berna Escobar José Escobar Carlos Orozco Fabio Vides Rafael Jiménez Ceredón Quique Castro Y Jadín Muegues Y para finalizar Tenemos Las Malas Lenguas Un tema interpretado por Carlos Lleras Araujo Y Beto Muegues Ese es un tema de Simón Salas Música Vamos mis amigos Los hombres Valle Ay yo me ganamos Música A mi como que me Me cae mal la sierra Porque me siento un horrible malestar A mi como que me cae mal la sierra Porque me siento un horrible malestar Esas son las lenguas callejeras Que no me dejan engordar Esas son las lenguas callejeras Que no me dejan engordar Las señores Noemias y Dolores Sala Me tienen metido en un merengenal Las señores Noemias y Dolores Sala Me tienen metido en un merengenal En su casa dejan sus quehaceres Y salen a la calle Habla del particular En su casa dejan sus quehaceres Y salen a la calle Habla del particular Que lengua tan fiera Que lengua tan brava La lengua de Noemias y la de Lola Sala Que lengua tan fiera Que lengua tan brava La lengua de Noemias y la de Lola Sala Enrique Peña Le voy a mandar un recado Enrique Peña Le voy a mandar un recado Enrique Peña Le voy a mandar un recado Que aconseje Noemias y que tenga cuidado Que donde quiera llega Se pone a hablar de mi Que aconseje Noemias y que tenga cuidado Que donde quiera llega Se pone a hablar de mi Me cuento, no cuento con mi familia Me divierto, me divierto con mis cantos Por delante comemos en el mismo plato Y por detrás ruñéndome las costillas Por delante comemos en el mismo plato Por detrás ruñéndome las costillas Que lengua tan fiera Que lengua tan brava La lengua de Noemias y la de Lola Sala Que lengua tan fiera Que lengua tan brava La lengua de Noemias y la de Lola Sala La lengua de Noemias y la de Lola Sala La lengua de Noemias y la de Lola Compadre Álvaro Villa Montalvo, el rey de Merengue Bueno, desafortunadamente hemos llegado al final del programa El primer programa de este año Espero que haya sido del agrado de ustedes Y los esperamos en 21 días o un mes Estaremos avisándoles a través de la red Bueno, y como dijo Diomedes Ni tengo ni necesito Pero si necesito, tengo